Es incombustible y mantiene un público fiel desde hace muchísimos años. Rafael volvió a demostrar anoche en Zaragoza que sigue teniendo el mismo tirón. Más de 3.000 personas disfrutaron de su gira resinfónica. Extraordinario. Inmejorable. Maravilloso. Mito. Es un artistazo. Pues fenómeno. ¡Viva Rafael! ¡Loco, loco por cantar! Y su locura por cantar contagió a todos. Soy fan de muchos años. Y se las convencí y se vinieron las nietas, las hijas y los abuelos. Y aquí estamos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, papá. Venimos de Madrid, ¿eh? Hemos pensado que sería un buen regalo. Mi mujer me ha traído sorpresa de Madrid. No hubo sorpresas. Sí, entrega y un derroche de energía como no sabe nadie. ¿Qué sabe nadie de mi vida? ¿Qué sabe nadie de mí? Na, 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 estar enamorado es. Enamorados terminaron de su música, de su espectáculo y de su gran noche. Ya al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. No puedo vivir de mi vida antes, 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 antes que estar. A tu lado de sufrir. Si me vas a molestar, no vuelvas